Bueno, preciosos y preciosas, espero que os guste este episodio de mi aventura Pokémon Y le deis un mega like para apoyar esta serie Así que espero vuestros likes y disfrutad del capítulo Hola, ¿qué haces aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacéis aquí? ¿Quién eres tú? A ver, tranquila, es que te ha picado un Bill Plum, entonces has tenido mucha suerte porque eso suelta un gas súper venenoso Pero yo te he hecho una poción mágica que te ha curado genial Gracias, gracias ¿Y tú, Usagi? ¿Qué te sucede, Natsuki? Voy a tomar un rato el aire ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahora vengo! Pero, Natsuki, ¿a dónde vas? Pero, ¿por qué me...? Oye, Beli ¿Esa es la novio? Los ojos son preciosos Muchas gracias ¿No escuchan lo que dicen? Sí, ¿por qué hacen eso? Pues porque son novios y eso es lo que suelen hacer Pero tú, tranquila, tú No, yo no quería ver esto Quería, no sé, creo que debería... ¿Crees que debería decirle que me gusta? Yo creo que sí Yo creo que sería hasta divertido No, Dios ¿Por qué tengo que estar...? A ver, a ver, a ver ¿Qué hacen? Yo creo que están abriendo puertas y cerrándolo Abre y cierra, abre y cierra ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que aparecer esa chica? Encima me ha salvado Me da rabia Porque tienes retraso y no se lo has dicho antes Es que, Natsuki... Pero fue tu culpa Se fue de repente por tu culpa Tú lo has fastidiado todo ¿Por mi culpa de qué? Pero vamos a ver ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hacéis? No, no, nada, nada Estaba practicando tiro al conejo Natsuki, mira, mira... No, Pokeball ¿Te estás riendo de mí? Sí Es que no puedo Es que la veliste ¿Quieres tener otro problema conmigo? ¿Pero qué hacéis? ¿Quieres empezar de nuevo con esto? Pero no, 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 no ¡No os peleáis! No, 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 no ¿Por qué os peleáis? ¿Quién se va a pelear? ¿Pero por qué os peleáis ahora? No tenéis por qué pelearos No me pego contigo por respeto a mi novia ¿Tu novia? Hola Pero si apenas os habéis conocido ¿Y tú qué sabes? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis hecho ya algo? ¿Qué haces? Pero nos llevamos genial Ya somos mejores amigos Pero... Ostras, vaya friendzone, eh ¿No es tu novio? Sí No quiero saber nada Ya empezamos Que no, que vuelvas Hermanita Tienen problemas ¿Ves? O sea, tú Tú puedes meterte en esa relación Y destruirla ¿Destruirla? Eso no es muy malo Eso es malo, sí Pero vamos a ver Pero a ti te gusta Sí Entonces, ¿a qué esperas? Mira, mira Eh, niño Eh, toma Pedrala en tu boca Están pegándole al niño ¡Pablito! ¡Pablito! ¿Cómo dejas que entrate así? ¡Pablito! Eh, Usagi Usagi ¡Abel! ¿Quién es? ¡Abel, Abel! ¡Qué pesado eres! Ven para acá, Abel ¿Abel? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Abel? ¡Ebelín! Abel, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué te gustaría hablar? ¡Déjame! Pero ¿Podría hablar contigo a solas? Vale, vale, hablemos, hablemos Vale Eh ¿A solas? Sí, cariño, no te preocupes Eh No, no, nada No Un besito ¿Seguro? ¡Ah! ¿Por qué se tiene que dormir besos? ¿Por qué me van a conocer? ¡Ah! Oye, que te estoy escuchando No, no, no ha dicho nada Ven No, no quiero que nos escuchen Dime ¿Qué ocurre? ¿Por qué te fuiste tan rápido? Eh Esto Eh Tiene una explicación, ¿vale? Sí, dime Eh Yo es que tenía que marcharme ¿Por qué? Es que me necesitaban para... Bueno Usagi 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 Men, men, men Men, men Men, Abel No me la... Dime Quería decirte algo ¿Qué quieres decirme? Es que... El beso que me dio... Bueno Yo le di un beso a Usagi No es por eso que... Te fuiste, ¿verdad? Déjame No me hables de eso Pero... Ni peros ni peras Te gusta mucho... Evelyn Oye, ¿a qué vienen estas preguntas? No sé Quería... Decirte... Algo Es que hay un problema Creo que nos están escuchando Pero bueno ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hacéis en la playa? No, es que... ¿Qué hacéis? No, no sé ¡Bajo el mar! Usagi ¿Qué pasa, Natsuki? ¿Sabéis algo del Team Rocket? Ah, del Team Rocket Ven aquí, Usagi No, pero vamos a ver Ah, se están besando No quiero verlo No quiero verlo Se están mojando juntos No, Usagi, ven Usagi, Usagi Espera Están mojaditos No, Dios ¿Qué quiere? Eh, Abel, te la vas a llevar Usagi ¿Qué quiere, Natsuki? Sabéis algo del Team Rocket A ver... Suponía que estábamos buscando al Team Rocket y a su padre Es verdad ¿Has encontrado tu padre ya, Abel? No Aún no Usagi, ven Pablito, ven Oye, ¿y por qué no le damos celos a Natsuki así besándonos nosotros dos? Espera ¿Qué haces? ¿Cómo? No, pero a ver ¿Tú me has escuchado? Pues claro que te has escuchado ¿Y por qué te vas a sentir celoso? Si ya tienes novia ¿No? No estoy celoso Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué me estás diciendo esto? Pero, ¿por qué os he preguntado por el Team Rocket? ¿Habéis visto pista vosotros? Te voy a lanzar un Kaioken que te voy a... ¿Un Kaioken? ¿Pero qué haces? ¿Hola? ¡Ah! Da igual, da igual Vale, eh, escuchad Hola, hola, hola Pero, el Team Rocket eso Team Rocket, ¿te habéis averiguado dónde se esconde? ¿En dónde se han llevado el padre? ¿Tenéis algunas pistas? A ver, tú tenías unas pistas, ¿no? Sí, sí, sí Tengo un mapa ¿No tiene un mapa? Un mapa Sí, un mapa Yo no sé Toma, Usagi, léelo tú ¿Lo leo yo? Es que no sé leer A ver, este mapa dice Ahí dice No dice nada Hombre, si es un mapa Diga dónde se oculta la guarida, ¿no? Ah, mira, sí, sí que lo dice Dice ¿Qué pasa, Pablito? Natsuki está sola Jaja, dice eso Oh, Usagi Tú también estás solo Y en la friendzone Y no te digo nada Vaya, aquí noto algo de rencor ¿De rencor? No, no hay rencor A ver Pablito, ¿querías decir algo? Entonces tenemos la ubicación del Team Rocket, ¿no? Tendríamos que ir Eso parece Tendríamos que ir Vale Efectivamente Tendríamos que ir Pero espérate ¿Qué? ¿Qué? No lo sé Ay, Dios mío No sé por qué me haces esto ¿Qué querías decir, Pablito? Nada Yo quería leer el mapa Había aprendido a leer hace poco Pero ya da igual Ay, pobrecito ¿Quiere leer el mapa? Pobre Pues toma, lee el mapa Practica Ay, me ha tratado A ver Es que he pensado Perdón, es que Oye, Natsuki ¿Qué? Escucha, quiero decirte algo ¿Qué? Dime Eh, no sé cómo decirlo Sin que le parezca mal al resto del grupo Pero Eh Tengo hambre Voy a por algo de comer Ajá Míralo Siempre están juntos Creo que se va Se va a comer a la novia Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quieres que te dé un trocito de tarta? Ay, Dios Dame toda la novia No, ¿por qué? Dios mío, odio esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En serio ¿Sabes lo que puedo hacer? El que pueda hacer ¿Quieres más? Voy a hacer que no estén juntos ahora mismo No, no, pero Natsuki, ven Ven, Natsuki ¿Por qué no luchas contra ella? Eso es lo que iba a hacer Y hacéis una apuesta En plan para conseguir El corazón Espera ¿Cómo que el corazón? No seas ridículo ¡Eh! Evelyn Te quiero retar No eres tan buena entrenadora No eres tan buena entrenadora Eres la líder del gimnasio, ¿no? Claro que sí Pues te voy a ganar ¿Seguro? ¿Qué te parece un torneo? Vale Acepto Vas a perder, ¿sabes? Mi hermana te va a machacar Yo creo que no ¿Cómo que me va a machacar tu hermana, estúpido niño? ¡Es mejor que tú! ¿Cómo que es mejor que yo, no, tonto? Vamos, Natsuki Yo confío en ti, Natsuki Vale ¿Qué te apuestas, Evelyn? Si ganas, ¿qué pasa? ¿Te gano? ¿Yo o tú? ¿Qué me das tú? Si ganas Yo, si gano Me quedo con Mi novio Y tú te alejas para siempre Cariño ¿Qué? ¿Cómo me voy? ¡Ah! Dios mío, en serio Ven, ven, Natsuki ¿Eh? ¿Si gano yo? ¿Pero por qué no era mi beso? ¿Qué vas a hacer? Pues no sé Tú decides Bueno ¿Me dejas decidirlo al final del combate? Vale Vale, pues Ahí va Espera, tengo que curar primero a mis Pokémon Espera, aquí está Aquí está Aquí está ¿Dónde está el señor? Aquí Vale Curo los Pokémon Y te reto Vale Yo te espero Sí Te voy a ganar Zorra Mira, Evelyn Mira cómo me pega tu novio Evelyn Ayúdame ¿Qué? Así Gracias por ver el video.